En efecto, pues dentro de la programación estamos terminando el segundo parcial del segundo quimestre. Y a los estudiantes, pues a partir del 22, después de hacer el agasaje navideño con sus profesoras, profesores, salen a vacaciones hasta el 2 de enero. Y igualmente para los compañeros maestros, tienen este periodo de vacaciones. No así la planta administrativa, que continuamos elaborando, arreglando el trabajo para el año 2018, es decir, a partir de enero, pues continuar con la culminación, diríamos ya, de las actividades docentes, que estarán terminando a mediados del mes de febrero, de acuerdo a la programación. Bueno, ¿ustedes tomarán en cuenta que se cumpla con los días que establece la ley? Efectivamente, hay una planificación y esa planificación dispone de estos días y tenemos que cumplir tal como está señalado desde el inicio hasta la finalización del año lectivo. Por eso, pues en alguna ocasión ha tocado trabajar los días sábados, de tal manera que nos permita recuperar días que no se han laborado. ¿Desde el ministerio se impulsan actividades a propósito de la Navidad, con la familia, de integración? Sí, obviamente en este mes de diciembre, el mes, diríamos, de la solidaridad, el mes del amor, el mes donde al inicio de la humanidad nace Jesús, nos trae ese mensaje de la humanidad, de la familia. Entonces, este mes, pues también, en los planteles escolares, el ministerio de educación viene coordinando con los directores, lectores, a efecto de que cada quien en los planteles realice, con los alumnos, con las maestras, maestros, actividades que permitan que los niños, los jóvenes, pues, se maderen de la unidad familiar, que esto reduce en la familia, en los sectores, pero también en la parte de la escolar. Por ello, pues, a partir del jueves, viernes, a todos los planteles y estudiantes están ya definidas las programaciones y el festejo navideño. Nosotros del distrito también llamamos, llamamos, invitamos a los padres de familia que apoyen a su maestra, a su maestro y, obviamente, a vuestros hijos. A efecto que este mes realmente se convierta en esa fiesta, una fiesta de la familia, de la familia como hogar, pero también la familia educativa.